Finca de Tres Acres, de tres cuartos, dos baños, garaje doble, tiene piscina, es una casa grande, de 500 pies cuadrados, tiene aire con un lado central, planta de tratamiento del agua, filtros para la piscina, tiene una pesebrera para caballos, tiene Tres Acres. Cerca de los centros comerciales, cerca de las 75, cerca del mar, cerca a los colegios y escuelas. Es una finca dentro de la ciudad, con todos los servicios que usted necesita, sino en las zonas más bonitas y residenciales de Formayer. Por eso cualquier duda, llame a Sergio Jaramillo, tiene una caballeriza para poner los caballos. Trae Tres Acres, aquí vemos el terreno de dos acres, este es el terreno de dos acres. Se consiguen fincas de tres cuartos, dos baños, garaje doble, cualquier duda llámenos, nosotros con mucho gusto lo atenderemos, aquí está una caballeriza para guardar hasta dos caballos o tres caballos. Y este es el terreno de Tres Acres, este es todo el terreno de Tres Acres, todo este terreno donde usted puede tener lo que usted necesite, un terreno gigantesco, con casa, con todas las necesidades, es una finca, casi que en el centro de la ciudad, en la zona más bonita de Formayer y Jajacres. Por eso cualquier duda, llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o a nuestro correo electrónico sergiokcolar.gmail.com o a nuestro FAS 239-204-4987 Cualquier duda que usted necesite, también le podemos conseguir financiar una finca, se nos dice que le financiamos una finca, le conseguimos financiamiento de una finca, también le podemos conseguir un financiamiento privado. Esta es la tierra, de la parte de afuera de la tierra, ahí vemos la tierra, esta es una servidumbre para donde pueden caminar los caballos, entre finca y finca, por ejemplo, caminadero de los caballos, o la albahaca, lo que necesiten pueden caminar por aquí. Este es el límite de la tierra. Aquí está el establo para los caballos, y aquí vemos la casa. Esta casa está a 20 minutos del aeropuerto internacional, está a 40 minutos del mar, de las playas de Formayer Beach, tiene piscina, tiene garaje doble, tiene aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua. Muy bonita, muy central. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 estamos para servirle, para ayudarle, en todo lo que usted necesite. Es una finca muy barata, esta finca costó 500 mil dólares hace 5 años, y en este momento, están vendiendo 140-145 mil dólares. Eso compra la tierra y le regalan la casa. Eso va en la tierra, los tres lácteos, de tierra. Estamos para ayudarle, nosotros somos realtor, llevamos 7 años de realtor, tenemos muy buena experiencia, en venta de finca y de casas, en el San Juan de la Florida, aquí hay Collar, Formayer, Liga de Acres, Punta Gorda, Bonita, Naples, en esta zona le podemos vender, lo que usted necesita. Por eso llámenos, que estamos para atenderle, le conseguimos un, con préstamo y un banco, esta finca la puede comprar, con un préstamo y un banco, si usted tiene buen crédito, si tiene un crédito mayor de 600, si vive en la Florida, si ha declarado tarde, los dos últimos años, y si es residente ciudadano, puede conseguir esta finca, con un 10% de edad, o sea con un 14 mil dólares, y un préstamo a 30 años, donde queda pagando una cuota aproximada, de 800 a 1000 dólares mensuales, durante 30 años, esta cuota nunca va a cambiar, vamos a conseguir un préstamo, con el banco de América, con el Farc, o con el banco que tenga usted su cuenta, este es el mejor momento, para financiar, porque los interés están muy bajitos, y las propiedades también están muy bajitas, por eso llame a Sergio Hanamillo, 39, 6, 45, 60, 17, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y las gracias, ¿Qué es lo que pasa? No veo. Música Oh my gosh. 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 Oh my gosh.